Se que está dando cuenta de que estamos en una nueva etapa de la vida del país. Entonces, esta sería mi respuesta en relación al hecho de ser mujer. Confío en el método de elección, confío en las reglas de la Comisión Nacional de Elecciones y creo que por eso tenemos que cuidar el proceso y salvaguardarlo cada día, particularmente por parte de los precandidatos. El diálogo es turístico. Bueno, quiero insistir en que todo aquello que fortalezca el mercado interno y con ello el mercado interno, es decir, la actividad emprendedora de Guerrero, contarán conmigo. Acapulco merece cualquier consideración. Acapulco es mucho más que el tianguis turístico, aunque reconozco la importancia del tianguis y la importancia de dar los incentivos correctos. Pero yo quiero que México vuelva a crecer y aprecio y reconozco la responsabilidad con que el presidente Calderón ha manejado la economía, porque hoy a diferencia de otros países tenemos estabilidad y crecimiento económico, pero debemos crecer a una tasa mucho más mejorosa. Y para lograrlo mi apuesta se llama mercado interno. Es en el turismo, es en la empresa, es en el comercio, es en los servicios, es en la infraestructura, es en el talento de los mexicanos, de los guerrerenses, donde tenemos que volver a crecer con más vigor y de manera más consistente. Muchas gracias. José Luis Méndez de SIGA TV. SIGA TV y Guerrero en Vivo. Este, candidata, está en una de las entidades más golpeadas por la violencia. Acabo de hablar usted de que aprueba y respalda la política económica del presidente Felipe Calderón. ¿Respalda también la política que en materia de seguridad pública se ha venido llevando a cabo o estará fijando en el silencio acerca de la manera en que se está efectuando? Muchas gracias, José Luis. En relación a la agenda de seguridad y justicia, no puedo más que afirmar nuevamente que frente al crimen organizado, ni negociación, ni tengo alguna. No podemos rendir al Estado mexicano ni podemos negociar con quien secuestra, o extorsiona, o vende narcóticos, o daña la vida de nuestras familias. Lo más importante y la tarea más importante que tiene quien gobierne este país es salvaguardar la seguridad de nuestras familias. Por lo tanto, dejando esto suficientemente claro, quiero decir que ha llegado el momento de transitar a una segunda etapa. ¿Cuál es esta segunda etapa que yo observo? Tenemos que lograr la depuración de los cuerpos policíacos y formar nuevos y mejores cuerpos policíacos. Permítame recordar, José Luis, usted todavía está joven, pero digamos, cuando yo era niña, había un México que ya no es. Y entonces se tenía una gran confianza en la policía del barrio. Yo recuerdo que mi papá solía decirme, si te pierdes, busca policía. Y él es el único que te llevará a salvo a la casa. A ver, si México existió, y ese es un México que algunos vivimos. ¿Y por qué comento esto? Lo comento porque necesitamos reconstruir a las policías. Más de 2.200 cuerpos policíacos, es claro, que no están dando el resultado que estaríamos esperando para la seguridad de las familias. Y para ello necesitamos también mejorar la impartición y procuración de justicia en los ministerios públicos. Es decir, lo local merece una atención y una consideración muy importante. Si lo resolvemos desde lo local, vamos a colaborar de mejor manera a nivel federal. Hay que seguir la ruta de lavado de dinero. Yo confío en que el Congreso aprobará la ley de lavado de dinero. Qué bueno que los capos vayan a enfrentar la ley. Hoy necesitamos que enfrenten la ley los jueces que sean cómplices, o los políticos que sean cómplices, o los magistrados que sean cómplices, y los que lavan dinero también. Y creo que esto va a cerrar el paso a la impunidad y también a la corrupción, y para eso es importante esta ley de lavado de dinero. Necesitamos reconstruir el tejido social. Necesitamos modificar la vida de ciertas instituciones. Voy a dar dos ejemplos muy claros, hablando, por ejemplo, de cómo hoy el tiempo de las mujeres ha cambiado. En mi experiencia en la SED, cuando empezamos a incrementar el número de escuelas al tiempo completo, observamos que esto da una gran tranquilidad a las familias. Porque una mamá que sabe que su hijo come en la escuela, hace ejercicio, y que cuando ella sale de trabajar, su hijo sigue en la escuela, tendrá un mejor aliento y acompañamiento institucional. Creo que esto es muy importante, incrementar esta política pública, y también ayudar al cuidado de los niños. Esto creo que da mucha tranquilidad y mucha más certeza. Todo aquello que fortalezca el tejido social, y por supuesto la agenda educativa se vuelve fundamental. Esos serían algunos de los pasos, cuando yo me refiero a esta segunda etapa. a la que debemos transitar. Muchas gracias. Vamos ahora con Héctor Briseño de la jornada. Son nuestras tres últimas preguntas. Nos quedan. He empezado, ya le invito. Buenas noches. Bueno, tres preguntas muy breves. Guerrero, ¿cuál crea el mensaje? O sea, para la mujer de Guerrero, que vive un machismo ancestral, que está prácticamente arraigado en las familias, sobre todo en las familias, no solamente en la judaña, en ambas cosas, en el momento público, la mujer es maltratada, en realidad. Y por ahí va la segunda pregunta, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y cuál es el reto que representa sumar más votos en Guerrero, representando lo que el himpanismo prácticamente quiere? La distancia es escasa, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso? ¿Y qué reto representa? Y por último, con la experiencia que usted tiene, la cuestión educativa, ¿cuál es su panorama, o su visión de lo que está sucediendo actualmente, el conflicto que empezó en diciembre, con la escuela rural, la ilusión, para su experiencia, ¿qué le dice? Muchísimas gracias, muy amable. Primero, para la mujer en Guerrero, que lo conozco, conozco esta realidad, las mujeres, o muchas mujeres, están solas, muchas mujeres, ya lo decía yo, encabezan a sus familias, de manera integral, creo que por un lado, necesitamos abrir oportunidades, fuentes de trabajo, y de participación, para evitar que la migración, empiece a generar, estas familias divididas, o estas familias, que no pueden construirse, de mejor manera. Pero también, hay mujeres que se quedan solas, porque finalmente hay otras razones, no solamente es la migración. Lo primero que yo creo, es que tenemos que socializar, cada vez más, que la violencia, no debe vivirse, entre cuatro paredes. Que la violencia, no es, ni debe por qué, ni debe por qué, vivirse en la soledad, o ajeno a lo que está sucediendo. Hay que fortalecer la denuncia, hay que fortalecer la asesoría legal, hay también, que yo creo, no recuerdo en el programa, oportunidades, cuando empezamos a detectar, mucha violencia y trafabría, en ciertas regiones, trabajábamos con las mujeres, primero, pero después trabajábamos, también con los hombres. Porque bueno, si queremos que cambie la realidad, no es suficiente, solamente ayudar a las mujeres, tenemos que ayudar, de manera integral, a toda esta comunidad. Y me parece, que vamos dando pasos importantes. Es la primera vez, en la historia de México, de acuerdo al censo, más reciente, tenemos más niñas, entre 6, y 12, 14 años de edad, más niñas, que niños en la primaria. Es la primera vez, en la historia de México, y eso es una buena señal, de que las niñas, ya no se les está sacrificando, respecto a sus hermanitos, o a los hombres, para ir a la escuela. Creo que una mujer, se vuelve mucho más valiente, y pierde miedo, cuando por lo menos, tiene dos oportunidades, la del estudio, y la de un ingreso. Una mujer, que tiene un estudio, así sea básico, es más fuerte, y es más fuerte todavía, si esa mujer tiene un ingreso. Porque una vez, que una mujer tiene ingreso, se vuelve mucho más independiente, puede exigir mucho más, el respeto a sus derechos, y también tiene más libertad, de tomar decisión, y de poderse movilizar. En mi experiencia, y algo que yo impulsaré, desde mi gobierno, es toda una agenda, de prevención, de formación, pero también de atención. Yo conozco, refugios familiares, le agradezco mucho a Lidia Cacho, que fue la primera, que me introdujo, a toda esta agenda, de Quintana Roo, por cierto, y las mujeres mexicanas, que padecen violencia, la razón más importante, por la cual, no se van, muchas veces, de sus hogares, es porque no tienen, a dónde ir con sus hijos. Porque una madre mexicana, generalmente, nunca se va sola, solo se va, si se puede llevar a sus hijos. Y entonces, creo, establecer, una red mucho más amplia, de refugios, que proteja, que acompañe, que ayude, se vuelve fundamental. Esta es una política pública, que me parece muy importante. En segundo lugar, ¿cómo luchar contra esto? Pues, abriendo, insistiría, los espacios a la educación. Las mujeres mexicanas, sobre todo las más pobres, son las que registran, la mayor tasa de analfabetismo, son las que registran también, o padecen, en mayor medida, la violencia, la explosión, la discriminación. Por lo tanto, creo que la educación, se vuelve una herramienta fundamental. En segundo lugar, y yo lo vivía aquí en Guerrero, las mujeres, una vez que desarrollan, también sus capacidades, lo que están pidiendo, es acceso a crédito. Yo creo que la multiplicación, del crédito, es fundamental. Porque muchísimas mujeres, lo que piden es, tener un taller, tener una oportunidad productiva, justamente, que les permita, por un lado, desarrollar su talento, y tener un ingreso de vida, y por ello, tener autonomía y dependencia. El acceso a crédito, cuando yo estuviese de sol, les preguntamos a los más pobres, cuál era su principal demanda. Y la principal demanda, de los más pobres, es tener acceso a crédito. Y creo que por eso, abrir una red de crédito, sin precedente, de microcrédito, asesorado, acompañado, será una de las medidas, más importantes, que tenemos que impulsar. Insistiría, hoy yo me siento, un poco más optimista, que antes, es porque, afortunadamente, ya, las niñas y los niños, desde la escuela, se van educando, en un terreno, de mayor igualdad, de reconocimiento, de derechos, pero creo que, también necesitamos, realizar las leyes, en cada estado. Hay estados, donde las leyes, son todavía, muy débiles, para sancionar, o castigar, los actos de violencia, frente a las mujeres, o el feminicidio, y creo que aquí, tenemos que considerarlo, lo que son, son crímenes, son delitos graves, y no pueden ser considerados, con benevolencia, alguna. En relación, a la educación, bueno, lo primero, que quisiera apuntar, y eso, es la base, en mi argumentación, es el cumplimiento, de la ley. Creo que en México, todos estamos obligados, a cumplir la ley, sin prebendas, sin privilegios, sin distingo algún. Y esta ley, aplica para todos, para la autoridad, esta ley, aplica para los ciudadanos, y creo que es, en el cumplimiento, de la ley, donde tenemos que encontrar, las respuestas, el orden, el caos, el diálogo, la construcción, de acuerdos. Me parece, por lo tanto, que es justamente, a la luz de la legalidad, como tienen que resolver, es en gran medida, en la situación, que hoy se está enfrentando, y por supuesto, también hago votos, que sea, un diálogo responsable, con apego, respecto a la legalidad, lo que permita transitar, y fortalecer, la vida institucional, no solamente, en el caso de Guerrero, sino del país. En relación, a la situación, del pan, en Guerrero, reconozco, la situación, que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo, pues, hoy tenemos, este desafío, de reconstruir al partido, de ampliar nuestras redes, tenemos liderazgos, muy importantes, como los que están aquí presentes, así de que, con esta historia, y con estos liderazgos, estoy segura, con los panistas, vamos al encuentro, de los ciudadanos, en Guerrero. Yo lo veo, como la gran oportunidad, de reconstruir al partido, de hacerlo, con bases muy sólidas, y hacerlo, de cara a los ciudadanos. La gran apuesta, hoy, para el pan, y el gran deber, es al encuentro, de los ciudadanos. Así que, yo, con esta confianza, vengo a Guerrero, y necesito, de todos los panistas, de Guerrero, para ganar, esta contienda, pero sobre todo, para que las voces, de Guerrero, se escuchen, con la fuerza, que merecen escucharse, en mi plataforma, de gobierno. Muchas gracias. La compañera Mónica Luna, de Efecto TV, por favor. Buenas noches. Licenciada, pues, ya se me lanzaron varias preguntas, pero lo interesante, como mujer administradora, que es, ¿cómo sería usted, o qué plantearía, para que la economía, pues, no nos afecte, cualquier esclarejamiento que haya, en cualquier otro lugar del mundo, y siga, supuestamente, como dice Militada, sin embargo, el dólar subió. Con mucho gusto. Bueno, lo primero que parece, tenemos, el mandato, de preservar, la estabilidad económica. La estabilidad económica, es, la herramienta fundamental, del crecimiento, y de la certeza, y de la confianza. Afortunadamente, a diferencia, de otros fines de sexenio, no estamos hablando, aquí, de UDIs, o de tasas de interés, del 100%, o de hiperdevaluaciones, afortunadamente, y lo digo, con reconocimiento, a la responsabilidad, de los gobiernos palistas, no se ha endeudado, al país, irresponsablemente, no se han contratado, deudas, para nuestros hijos, y nuestros nietos, se ha manejado, con mucha responsabilidad, el déficit público, la balanza de pagos, ha habido, un manejo, de la política monetaria, y fiscal, que permite, bajas inflaciones, y que a diferencia, de países como España, o Grecia, o Italia, en este momento, en México, podemos contar una mejor historia, por lo tanto, lo primero es, preservar y fortalecer, esta estabilidad, en segundo lugar, insistiría yo, en que si bien, somos una economía, ya muy globalizada, y que bueno, que así suceda, ha llegado el momento, de regresar al mercado interno, y permítanme, tal vez aquí, ser un poco más concreto, con todos los sectores productivos, y comerciales que hablo, no importa si es avícola, o si es turístico, o si es comercial, o es industrial, hay grandes coincidencias, todos piden, mejores cadenas de abasto, y más competitividad, en México, el reto que tenemos, es de productividad, la OCDE, yo a conocer recientemente, que los mexicanos somos, y tal vez alguien se sorprenda, a mí me da mucho orgullo, pero, somos un país muy trabajado, de los países miembros, de la OCDE, si no el más trabajador, estamos en los primeros lugares, como más trabajadores del mundo, trabajamos en promedio, 10 horas diarias, los mexicanos, digo en promedio, porque hay quienes, sin duda, son mucho más horas que esto, pero el problema que tenemos, es de productividad, un irlandés, con dos horas de trabajo, tiene la productividad, de un mexicano, con 10 horas de trabajo, que es lo que determina, la productividad, por un lado, urge que se aprueben, reformas, que están pendientes, en el Congreso, la reforma laboral, por la que tanto luchamos, y bueno, ustedes saben las razones, por las cuales no se ha aprobado todavía, no es nuestro grupo parlamentario, que la ha obstaculizado, necesitamos, esta aprobación, de reformas básicas, necesitamos, mejorar estas cadenas, de abasto, de comercialización, quitar regulaciones, la economía informal, la economía informal, ha dado una salida, a muchos mexicanos, pero es muy baja en productividad, esto exige, cómo acercamos, estos dos mundos, una economía formal, que de pronto, está muy regulada, y es muy costoso, estar en la economía formal, y cómo, acercamos, una economía informal, que está justamente, al margen, en gran medida, de la legalidad, pero que está ahí, porque no hemos podido, construir un puente, que nos acerque mucho más, creo que estas son decisiones fundamentales, voy a apuntar una tercera, que creo que es muy importante, hace mucho tiempo, en México no hemos organizado, el federalismo, por ejemplo, la recaudación, del impuesto predial, es menos del 1%, del PIB, y la mayoría, de los gobiernos estatales, se financian, con las transferencias, del gobierno federal, e incluso algunas deudas, están contratadas, teniendo como aval, las transferencias, del gobierno federal, y que bueno, que ya México, no tiene este sistema presidencialista, el problema, es que en muchos estados, no hay contrapesos, ni rendición de cuentas, ni tenemos estos esquemas, que ya afortunadamente, hay para el gobierno federal, creo que tenemos, que revisar el federalismo, que más que un auténtico federalismo, se ha convertido, en un sistema, de distribución de recursos, sin rendición de cuentas, sin tener la certeza, de a dónde se destina el gasto, yo creo que aquí, tenemos una tarea, muy importante, y que sin duda, tiene que significar, un gasto mucho más eficiente, y productivo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, compañeros de los medios de comunicación, muchísimas gracias.